Gracias. 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 Pues, de alguna manera, reflexionábamos sobre estos temas. Muy brevemente, trabajamos en diferentes escalas y dimensiones. No solo es una red universitaria. Para que tengáis un ejemplo, colega italiano, conocerás la ciudad, el pequeño pueblo de Predapio, donde, obviamente, nació y está enterrado y está el mausoleo de Mussolini, y donde, además, está el complejo y polémico proyecto del primer museo en Italia sobre el fascismo que se quiere hacer en la Casa del Fastio, pues el Ayuntamiento de Predapio es socio del observatorio, el Ministerio Interior austríaco, porque tiene el campo memorial de Matausen, por ejemplo, también lo es, la ciudad de Barcelona, pero también muchos grupos de investigación, universitarios, etcétera, etcétera. Estas son las diferentes escalas y dimensiones, transnacional ya lo he comentado, y multidisciplinar también. Ahora, estos días, por ejemplo, mañana con los colegas franceses iremos a ver una pequeña instalación, atrevida, si me permitís, pues de una reflexión sobre la ciudad y la simbología de la dictadura franquista en la ciudad de Barcelona, que está dentro de la cárcel modelo. Entonces, también, digamos, hay una parte del observatorio que reflexionamos sobre estos temas, analizamos, tenemos una revista anual donde hay artículos de más de profundidad, pero también nos actuamos, o sea, somos activistas de alguna manera. Y compaginar las dos vertientes no siempre es fácil y tampoco es fácil unir academia con asociaciones de memoria histórica, sociedad civil y también instituciones. Pero vamos sobreviviendo y pienso que no solo vamos sobreviviendo, sino que vamos creciendo. Y, bueno, un poco de estadística, somos más de 56 socios en 25 países diferentes y estamos un poco desbordados y trabajamos sobre proyectos. O sea, obviamente, no trabajamos con unos 56 socios a la vez, ni mucho menos. A parte, si alguien desea, o en la Pompeu Fabra, traer esta especie de container sobre deconstrucción del franquismo, también seréis bienvenidos. Podemos hacer una reflexión de este franquismo en espacio público en el hall de la Universidad Pompeu Fabra. De hecho, Tarragona ya lo ha solicitado, Salamanca también, y se inaugura el día 6 en Pamplona. O sea que... Y en Pamplona creo que va a haber debate también sobre el tema. Además, ahora, como estamos en periodo electoral como multirepetitivo, ¿no?, una especie de día de la marmota electoral, pues además también se plantean reflexiones. Esta foto siempre la había sacado, pero también la semana... Belén, perdona, ¿puedes compartir la pantalla? Porque así la veo yo también aquí. Ah, ¿cómo se hace esto? ¿Así? Sí, por Skype. Tienes el icono a la derecha, ahí está. ¿Y ahora? No, ahora veo a mí mismo, que no es el máximo. No, me gustaría ver la presentación, o sea que... No. Ah, no. Ahí está. No, siempre yo. No, no. Aquí. La presentación la tenemos... El navegador. En otra pantalla. Bueno, dejadlo. Aquí. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora la veo, gracias. Bueno, pues nada, muy brevemente, memorias incómodas a nivel europeo y después bajaremos un poco la escala a nivel nacional y a nivel local y terminaremos con ejemplos a nivel local, muy rápidamente para no robar tiempo a mis compañeros. Esta foto siempre la presentábamos cuando hablábamos de la equiparación en Europa de memorias como una memoria incómoda europea, pero la he vuelto a poner porque la semana pasada en un congreso internacional, Universidad de Vic, volvimos a hablar de esto, volvimos con los húngaros y volvimos a hablar de Budapest. Y, además, como hay elecciones europeas, valía la pena también no olvidarlo. Es decir, esta equiparación, sobre todo a partir de 2004, de la entrada de todos los países de la ex Unión Soviética en la Unión Europea, del conflicto y la memoria más incómoda para los Estados, para el relato nacional, el relato oficial, la memoria oficial, es la autoculpabilidad. Los crímenes cometidos, las colaboraciones cometidas, por eso hablamos también de la memoria colonial, de la responsabilidad de los conciudadanos y de los autóctonos sobre estos crímenes en diferentes procesos políticos, tanto sean en dictaduras del este, del oeste, etcétera, etcétera. Entonces, este reconocimiento cada vez es más difícil. Los ex países de la Unión Europea, esto es una obra de arte, obviamente, que equipara nazismo con estalinismo, con comunismo, es una locomotora. Europa es esta locomotora imparable, de memoria positiva. Su memoria pasada es oscura y negra, sobre todo al siglo XX. En cambio, este periodo de paz después de la gran catástrofe de los Balcanes, pues genera esta especie de locomotora y Europa, digamos, económica, positiva, que equipara y que para estos países de la ex órbita soviética, esto es el Museo de las Ocupaciones de Tallinn, pues genera, digamos, que ellos son un cierto victimismo. Ellos fueron siempre ocupados primero por los comunistas, después por los nazis, después por los comunistas. Entonces, siempre fueron víctimas y lo que quieren es subir a esta locomotora europea. De alguna manera, es un debate, que lo digo muy rápidamente, pero es un debate que está a la máxima actualidad dentro de las políticas públicas de memoria a nivel europeo, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. En el Parlamento Europeo, además, como sabréis, hay un nuevo instrumento, que es esta House of European History, que no se atreve ni a decir museo, que es la Casa de la Historia Europea, donde se genera este mismo debate. En la primera, una de las primeras, porque ha habido muchas, muchas comisiones de curators, de curadores sobre la exposición y sobre, obviamente, la parte de la Segunda Guerra Mundial, pero en una de las primeras también se proponía, igual que en la Casa del Terror de Budapest, equiparar también la estrella nazi con la esvástica. Al final, simbólicamente no está explicitado tan claramente como en la locomotiva, pero sí que realmente ha habido y está habiendo muchos informes críticos sobre el trato de esta especie de equiparación y competencia memorial interesada. De alguna manera, nosotros también existimos a ser críticos con esta unicidad memorial en Europa. Primero, porque la diversidad es mucho más amplia, obviamente. ¿Qué pasa con los exilios? ¿Qué pasa con la memoria colonial? ¿Qué pasa con las guerras civiles? ¿Qué pasa con las dictaduras del sur de Europa? Que no estaban en este relato memorial europeo, oficial, digamos. Y, de alguna manera, dijimos, pues vamos a hacer un observatorio que va a ir en contra de la Comisión Europea y la Comisión Europea, por primera vez, nos dio soporte. Otro debate exactamente muy parecido a este es muy incómodo, es decir, cómo interpela a la ciudadanía, de alguna manera, la memoria oficial que se impone con falsedades, ahora que está tan de moda la palabra y el concepto fake, de alguna manera, los fakes de la historia oficial de los Estados. Este es el monumento en la Freedom Square de Budapest, que el señor Orban realiza a toda la nación, en una plaza muy emblemática, porque además está colmada de diferentes capas memoriales. En esta misma plaza, no sé si se ve con la puntilla aquí, está el único obelisco y monumento soviético que permanece en el espacio público en Hungría, que sepamos, porque la mayoría de todos los otros fueron trasladados a un parque que está a 15 kilómetros de Budapest, que se llama Almemento Park, y es una especie de cementerio de monumentos comunistas. Pero aquí, en la Freedom Square, está un monumento, digamos, a la victoria de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, que es un monumento, obviamente, comunista. Incluso está la Embajada Norteamericana, hay una especie de estatua así de señor Ronald Reagan, que mira hacia el monumento comunista, no sé por qué, pero bueno, hay un monumento de Ronald Reagan, está este nuevo monumento, que os voy a relatar, que ha generado mucha polémica y estas memorias incómodas. Y después, a la izquierda de esta plaza, en el pórtico de una iglesia, para que no puedan decir que la esfinge, el busto y la escultura están en el espacio público, hay un monumento y un busto, que se puede ver, se ponen flores, etcétera, etcétera, del señor Orti, que fue el dictador desde los años, desde el 28, creo, o 26-28, que fue uno de los primeros en crear un régimen dictatorial, obviamente xenófobo, antisemita, etcétera, etcétera, y que después fue responsable, junto con Adolf Hitler, que eran colaboradores, pues de la deportación de más de medio millón de judíos, presos políticos, gitanos, homosexuales, a los campos de la muerte, y no son los campos de la muerte, porque en Hungría se fusilaron mucho en los undercomandos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Orban? Crea este monumento y es un monumento a la ocupación nazi de Hungría. La águila son los nazis, el arcángel San Gabriel es la víctima, que es Hungría. Y este águila que está atacando la nación y el Estado, que ha sido ocupado por comunistas y por nazis, en este caso por los nazis, y sobre todo lo pinta como una víctima. Obviamente sí que en 1944, como en otros países o como en Francia en 1942, Hitler decidió ocupar toda la Hungría, pero hacía 15 años que estaban colaborando, y desde 1933 aplicando las leyes antisemiteas y raciales. De alguna manera, este monumento, y ahí entro en el ejemplo que para nosotros es positivo, se crea, no se inaugura. Tenemos la suerte que aunque Orban gane por el 70% las elecciones, pues la sociedad civil organizada y sabia se organiza y delante de este monumento crea un contramonumento, un contramemorial, que además se llama Living Memorial, y que con tesis doctorales, con artículos científicos, con profesores de la universidad, tanto de la ELTE como de esta de que quería cerrar, o que ha cerrado parcialmente Orban, precisamente, la Centro Europeo de la Universidad de Soros, obviamente con mucha documentación de las familias, fotografía de las víctimas, de la deportación, del asesinato masivo, de niños, inocentes, zapatos, pero también documentación histórica diciendo usted, presidente, se está falseando la historia y nos está haciendo creer que nosotros fuimos solo víctimas del régimen nazi, de la ocupación nazi, y solo víctimas de nuestro gran dictador, señor Ortino. De alguna manera, este contramonumento, este Living Memorial, por una parte, nos pone en relieve estas memorias incómodas a nivel europeo, es una gran metáfora real, el Living Memorial está permanentemente organizando en el espacio público asambleas, conferencias sobre otras historias, otras memorias, las dictaduras del Cono Sud, etc., etc., pero siempre recordándonos, y sobre todo, recordando y resaltando esta frase que veis aquí, o sea, la responsabilidad, esta memoria tan incómoda que es nuestra responsabilidad. Nosotros en Cataluña también sabemos alguna cosa de esto, pero lo dejo por el debate. Otra memoria incómoda, o lo que nosotros habíamos citado, memoria incómoda, y aquí me remito a los profesores y mis colegas Marité y Alain, por ser los impulsores de esta memoria, muy rápidamente es la cárcel de Montluc, en 2009 queda liberada. Podemos hacer algún proceso paralelo muy lejano como la modelo, pero los últimos habitantes, entre comillas, por favor, son mujeres con niños, o sea, había un parvulario en esta cárcel, todavía presente, y desde el punto de vista de recuperación memorial, museo memorial, de esta prisión militar, etc., etc., yo pienso que es positivo, o sea, lo podemos poner como un buen ejemplo. Tenemos aquí imágenes, porque hubo muchos diferentes, también, entre comillas, clientes de esta cárcel, desde estudiantes chinos en manifestaciones en los años 20, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo perpetradores, y también hubo héroes, como el mismo Jean Mulan, los niños judíos, Dizia, pasaron por aquí, bueno, tiene una carga muy profunda durante la Segunda Guerra Mundial, donde hubo todo tipo de prisioneros, en periodo, obviamente, colaboración y nazi, pues había prisioneros políticos, y en periodo de liberación hubo prisioneros alemanes y colaboradores, incluso Barbie estuvo aquí, y después hubo otros tipos de memorias, pero el Estado francés decidió que esto debía ser incluido en la red nacional de lugares de memoria que depende del Ministerio de Defensa, que es una red importante, o muy importante, dentro del Estado francés, pero solo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con las otras memorias? Son memorias incómodas, son memorias que no se explicitan en el recorrido. Una pequeña exposición permanente, se empieza con la recuperación de las primeras celdas, ahora ya se puede visitar el segundo piso. Yo pienso que la inversión, digamos, de profesionales, de equipo humano y del lugar, esto nuestros colegas lo dirán mejor, o me corregirán, es bastante positiva, pero se ignoran otras memorias. ¿Cuál es la memoria que se ignora aquí? La memoria colonial, la guerra de Algeria. Aquí hubo, en uno de estos pasillos donde se pone muro de los fusilados, y se fusilaban o no, hay todo un debate si es verdad que se fusilaron gente durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pero en el inicio de uno de estos pasillos exteriores del muro de la cárcel, había una guillotina donde se cortaban cabezas. Y esta guillotina de esta memoria colonial sobre la guerra de Algeria no está presente. Hay un cartel, obviamente, por la noche que pasaron en la barraque de Juif, que se dice de los niños de Isier, de esta casa de refugiados, que también es un memorial nacional en Francia. Pasó rápidamente, que es esto, esto es el memorial de Isier, con la nueva exposición permanente, pero ignoran la memoria más incómoda que es la memoria colonial. Se dignifica este lugar donde hubo la barraca o la... de esto, la no me sale, bueno, de los judíos, etcétera, etcétera, pero en cambio no hay trazos o pocos trazos del muro de los fusilados de esta otra memoria incómoda. ¿Dónde está esta memoria? Pues está en los debates, en el proyecto y en el proceso que, sobre todo, Marite y Alán abrieron, pero también porque incluso un consul de Algeria, cuando visió de incógnito la cárcel, pues dejó en el libro de visitas diciendo que él había venido de incógnito, no quería revelar su identidad, pero al visitar este lugar y ver que no había nada de su memoria o de la memoria de su propio padre que estuvo aquí en esta guerra, pues qué pasaba con este tema. Entonces, de alguna manera, igual que pasa con la cárcel de mujeres de las Cors en Barcelona, de alguna manera, el repositario de estas memorias, donde están todas las memorias o toda la historia de esta cárcel, pues es esta web que han hecho nuestros colegas aquí presentes, sobre Montluc como un lugar de memorias múltiples. Y esto es importantísimo cuando hablamos de la multiplicidad memorial de estos lugares que generan debate y controversia porque tienen, obviamente, muchas historias ligadas a la gente que estuvo reprimida, represaliada en estos lugares. Y aquí está, por ejemplo, el emplazamiento probable de esta guillotina desde 1959 al 61. No sé si vos habéis avanzado sobre la recherche, vos podéis aportar de cosas después, pero bueno, para que tengáis un poco la referencia de estas memorias. Este es el caso de Montluc y, para terminar y no alargarme más, bajo el caso de Barcelona. El último caso que tratamos desde el Observatorio también con el Ayuntamiento de Barcelona, era una memoria también relativamente polémica, relativamente incómoda por ciertos sectores, de personajes sublimes de la ciudad, honorados y honorables, que habían contribuido a la expansión de la ciudad, incluso grandes mecenas culturales y artísticos, pero que pasaba con esa memoria, que pasaba con la realidad histórica de que habían hecho fortuna también traficando con esclavos y con este relato actual de 2017 en este caso, 2018 en el espacio público, en una plaza que lleva todavía el nombre de Antonio López López y que, de alguna manera, nosotros nos generaba inquietud y pactamos con el Ayuntamiento de Barcelona una serie de reflexiones. Yo pienso que, ya que hay elecciones municipales, ya que antes hemos dado un par de palos a los europeos, también nos podemos autoflagelar un poco en el sentido de que han hecho los deberes a medias. Es decir, se ha retirado la estatua, no sé Gustavo qué opinará, porque estaba, obviamente, en los trabajos también interminables de la Comisión, como gran experto de este tema, y si cometo algún error histórico, me lo corriges, por favor. Pero lo que nosotros, lo que el observatorio queríamos, digamos, o reivindicar, no estábamos solos, había asociaciones, había Sorracismo, había otras asociaciones de la ciudad, también de memoria histórica, Cipriano García, bueno, otra gente que estaba, de alguna manera, en una especie de proceso participativo, si se puede decir de alguna manera, para la retirada y el cambio de nombre nomenclátor de la ciudad de Barcelona, que hay una comisión de nomenclátor en la ciudad de Barcelona, que también es interesante, no todas las ciudades Madrid no tiene, comisión de nomenclátor, no sé, después de estos cuatro años que se ha planteado tantas cosas, esto es un paréntesis, con la comisión de nomenclátor, yo que estaba tan orgulloso que Barcelona tenía una comisión de nomenclátor, no sé si sirve de algo, tener una comisión de nomenclátor, porque, claro, se presentó rápidamente que había un déficit de memoria de género femenina en el espacio público y un déficit y un exceso de memoria franquista, de nombres franquistas, de algunos trazos de la memoria colonial o esclavista de Barcelona, etcétera, etcétera, que hay a ver las aislas, pero que actuar, actuar, se han cambiado algunos nombres simbólicamente, pero realmente en el contenedor este que os he dicho de la modelo podéis ver un mapa donde no hemos hecho todas las calles, pero hay 100 calles, solo de simbología franquista de nomenclátor. Entonces, muy bien la comisión de nomenclátor, pero bueno, no sé, como mínimo en Madrid, con mucha polémica y ya sabéis que mucha reacción por parte de la derecha española, pero han cambiado 58 de una tajada de nombres de calles. Bueno, en total, López López lo tenemos ahí, la estatua ya no la tenemos ahí, y de alguna manera, ¿qué pasa aquí? Aquí, no. Se salta esto. Bueno, de alguna manera, obviamente el monumento ha sufrido muchas evoluciones en el espacio público, este es su aspecto, digamos, inicial, aquí es su aspecto más actual. La Segunda República sí que actuó sobre esta memoria, incómoda, esclavista, insultante para los referentes republicanos o democráticos de ese momento, y se dejó el pedestal, y se cambió el nombre de la plaza. No sé por qué no cambia esto. Ahora. Vale, aquí tenéis un poco de cronología, no sé si está bien fet, Gustavo, yo creo que está basada en textos tuyos, o sea que... Y también es muy interesante todas las placas, no me voy a entretener. Bueno, estudiamos un poco la situación de qué explicaba este monumento en el espacio público, y dejando claro que la democracia y la sociedad actual no podía tener este referente en el espacio público. Dignificado, porque honora y dignifica, obviamente una escultura más que nada, aunque a veces ya sabéis que la petrificación de la memoria y el hecho de crear una escultura también sirve para que a partir de ese momento pues todo el mundo la ignore y la sociedad, la ciudad, perdón, la ignore. Pero bueno, incluso en 1990 se hicieron estas rampas de accesibilidad, aquí también tenéis otra vez la cronología quizás más clara, le cambia el nombre a la Segunda República y a partir de 1944 se hace esta estatua que es nueva y se llega hasta el proceso actual. Obviamente hay manifestaciones, hay colectivos, como he citado antes, Sorracismo y otros colectivos de la ciudad que cogen este punto de partida y esta plaza Antonio López López para reivindicar sus derechos actuales, los sin papeles, etcétera, etcétera. Hay toda una memoria que se activa a raíz de interpelar a este señor que usted no debería estar aquí y la ciudad democrática no debería honorar y honrar a este personaje. Nuestra propuesta era esta, es decir, hacer, mantener el pedestal porque desde el punto de vista de nuestra tozudez como historiadores no nos gusta, como ha pasado con la simbología franquista, por otro lado, eliminar todo, todo el trazo y crear un espacio aséptico, vacío. Ahí está este debate eterno, ¿no?, de resignificar, intervenir artísticamente o no, etcétera, etcétera, pero dejar alguna traza, algún resto para que, sobre todo, las nuevas generaciones o la ciudad y la sociedad no olvide, no convirtamos espacios donde había esta memoria tan aclaparadora en espacios asépticos e ignorantes, de alguna manera, pero, ¿cuáles podrían ser las fórmulas? Nuestra fórmula que proponíamos es esta, que además ni triunfó, ni gustó, ni… pero bueno, esto llegó al segundo tenente, al primer tenente alcalde, o sea, esto lo sabe y obviamente era bastante atrevido. Aquí a la derecha, o bueno, si este es la… este es el frontal o el lateral, no me acuerdo, bueno, está otro gran edificio emblemático de Barcelona que es la Llogia del Mar y la Llogia del Mar también es un edificio, digamos, de los pudientes de esa época de la ciudad económica, ¿no?, de la gran Barcelona económica y de alguna manera queríamos castigar al López López en dos sentidos, la democracia te castiga a que mires siempre de cara a la pared a la lonja de mar pero además vas a estar debajo del agua salada que es el agua donde tus barcos hacían negocio con la memoria de la esclavitud, ¿no? Y de alguna manera esta era la propuesta pero esta propuesta no fue aceptada ni gustó al ayuntamiento, dijeron que era demasiado atrevida, tampoco es muy atrevida, ¿no?, podría ser, hay escultores que se han atrevido más y después obviamente con dos o tres placas explicativas en cuatro idiomas como mínimo cuatro internacional para que la gente supiera por qué se ha cambiado el nombre pero obviamente cambiaron el nombre, nosotros preferíamos, siempre habíamos preferido un nombre femenino y obviamente alguien que tuviera relación histórica con la lucha en contra, no sé, de los derechos de la mujer, de los derechos de la sociedad, incluso en contra de la esclavitud concretamente, ¿no? y entonces utilizar el pedestal una vez al año para que jóvenes o no jóvenes artistas pudieran realizar pues una performance, o sea, abrir un concurso público anual para que hubiera propuestas alrededor de estas memorias incómodas de la ciudad, del espacio público, no solo de la memoria del colonialismo de la esclavitud, sino también del debate de la memoria en general. Y teníamos tan interiorizado el proyecto que incluso tenemos un amigo que hizo una propuesta que es el artista, no sé si conocéis, el gran Fernando Sánchez Castillo que interpela y juega, juega, realmente juega con las estatuas de Franco, con el busto de Franco, incluso ha jugado, no sé si conocéis su obra, pero ha jugado con la máscara murctuaria de Franco, imaginad, y le ha leído también, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La palma de las manos. Pues Fernando nos dijo, no, no, ahí tienes que poner una dehesa, la justicia, que además evoque la Estatua de la Libertad, pero obviamente africana, y tiene que ser africana, no podría ser de otra manera. Incluso él, ya veis aquí que ha hecho una propuesta con madera y ha hecho pequeñas propuestas con yeso, incluso una con bronce, más económicas, porque el proyecto está encima de la mesa. Y además lo traigo porque nosotros nos seguiremos reivindicando. Hay elecciones municipales, ya sé que Gustavo tú también eres periodista, pero ya te lo avanzo. O sea, en la próxima legislatura vamos a decir que el pedestal debe ser utilizado. El tema del agua salada y de castigar a López, esto va a ser muy difícil, yo pienso que no lo va a hacer nadie nunca, pero, de alguna manera, interpelar a la gente con la creación artística de este pasado tan lejano, pero con símbolos muy presentes y muy actuales que realmente no solo interpelan a López López, sino interpelan a la ciudadanía. O sea, a mí me da igual que se interpela a López López y lo que significó, sino que la ciudadanía aprenda en ese lugar, de ese lugar y de la historia de ese lugar. O como mínimo, de la historia del personaje que estuvo en ese lugar. Y este es el trabajo un poco más que me ha pasado unas maquetas de Fernando Sánchez Castillo de la justicia africana, de alguna manera. Y nada más, lo dejo aquí. No sé si me he pasado de tiempo seguro. No. Tampoco quiero hacer propaganda electoral, pero que el nuevo ayuntamiento tome el proyecto, trabaje con la sociedad civil y que sea un poquito más valiente. Aunque ya está bien, ya está bien que hayan retirado la estatua, pero falta algo. Yo pienso que el espacio sigue siendo incómodamente aséptico y perdonar por la afirmación. Gracias.